Es una chance muy linda de pelota quieta para Cooper. Pereira se fue a parar al lado de Zambrana y de Flores, que son los dos que están parados. Y le dijo acá, acá la quiero vos poner en el punto penal que yo me encargo, le dijo el 9. Pierna derecha para ambos, para el 10, para el poroto. Jorge Zambrana para el 13, para Robert Flores. 35, casi 36 de este primer tiempo. Aquí en el Parque Palermo, relata el día D para Uruguay y el mundo. Tiro libre, peligroso para Cooper. Zambrana y Flores, cuatro hombres en la barrera. La silla eléctrica, Brian La Paz. Arco del polígono de tiro. Para mí, para mí, no hay que ser ninguno iluminado. Para mí le pegan al arco. Está entre Zambrana y Flores. Me dice que no por lo bajo el escribano. Va a venir Zambrana. Pasó Zambrana por arriba. Viene el toque para él de Flores. Viene el centro, al medio. Gol. Gol. De Cooper Santiago Cunha. Del laboratorio de Gonzalo Huasco. Golazo. Cuando parecía que venía el tiro al arco. No, el centro. Pasó por encima de la pelota Zambrana. Flores le puso la pelota para la derecha y el centro al medio del 10. Para que lo conecte el 11. Nos sorprendió a todos. Santiago Cunha abre la cuenta en 37. Del laboratorio de Gonzalo Huasco. Está ganando Cooper en la noche del Palermo. El partido era demasiado amarrete con lo que estábamos viendo. Merecía un gol y llegó el primero. Bueno, gana Cooper. 1 a 0. Bueno, gran, pero gran jugada, ¿no? De pizarrón. Fue el poroto que lo cocinó, ¿eh? Ahí a medio fuego. A Flores no se le cayó ningún pétalo. Ahora se equivocaron. Viene Zambrana por el segundo. ¡Ay! El gol que se perdió Zambrana. Increíble. Increíble. En la salida, cuando sacó del medio, la dejó corta a terra. En el pase para la paz que estaba de más. Ubicado fuera del arco para esperar el pase de su compañero. Definió Zambrana con pierna izquierda. La pelota pasó besando el caño. No dan respiro. Casi el segundo. Discúlpeme, Avellaneda. Me decía que el poroto estaba cocinando en esa jugada, ¿verdad? A Flores no se le cayó ningún pétalo y Cuña la metió en el zócalo. Donde tenía que meterla en una jugada de todo el pizarrón del equipo de Cooper. Que está ganando 1 a 0 en forma justificada. Y casi, casi, mirá. En medio minuto, casi el segundo lo pide Zambrana. En 37, Escribano, gana el verde de Carrasco 1 a 0. Vio cómo no pateaban al arco de una, ¿no? Pero yo voy a ser sincero. Pensé que la mandaban al centro de primera. Nunca me imaginé la jugada ensayada. Tremendo pase Robert Flores. La habilita Zambrana por derecha. Y entró oportunista Cuña para marcar. Y ahora casi, casi liquida el partido Cooper con ese buen remate de Zambrana. Porque iba con potencia y dirección. Le faltó fortuna nomás. Porque pasó muy cerquita el arco. Ya no tenía nada que hacer el golero de Academia. Y la verdad, liquidaba el partido en un minuto. Pa.